Requisitos para cursar una especialidad médica en Rusia Todas las especialidades médicas en Rusia tienen una duración de cuatro semestres y se encuentran avaladas por los Ministerios de Educación Superior e instituciones vinculadas en todos los países de América Latina. Los requisitos para cursar una especialidad médica en Rusia son los siguientes. Una vez terminado el preuniversitario, el estudiante debe presentar el título de acta de grado apostillados, además de un certificado de 12.000 horas de prácticas o trabajos en internado, externado, rural, clínicas y o hospitales. También debe consignar una copia del pasaporte, llenar el formulario de inscripción facilitado por Russian University con una foto, además de entregar la copia del título de médico para el proceso de inscripción. En caso de que el profesional necesite una cantidad de tiempo superior a los dos años que dura toda especialización médica para la validación en su país de origen, puede realizar estudios de especialización individuales. De esta manera recibirán un doble diplomado emitido por la universidad escogida. Si deseas mayor información sobre presupuestos, ciudades, universidades o residencias, contáctanos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. No lo dudes, viaja a Rusia. Estudia en Rusia.